¡Suscríbete al canal! Quien a hierro mata, un indicador de cómo es mayor, bla bla bla... Creo que vamos a tener que ir a la casa de la tía May, porque bueno, somos unos mantenidos todavía... Así que... ¿Qué mejor? Comida gratis. So what he says to him, one meatlovers. Okay, in what world does meatlovers mean mushrooms? Yeah, Wei, and I'm like, nah-ah, and she's all like, yaha, it's so true. No... This is Carradine, what do you need? Firepower, man. It's getting crazy out there, you know what I'm saying? We need some serious boomstick, and they say you're the guy that can make that happen. Alley behind Nuno's bar, two hours. Ahí es donde estás, excelente. Okay, eh... ¿Mejora? ¿Tengo mejoras? Genial, 1300. No me alcanzo nada. Okay, soy pobre. Ah, pero no me dijiste que tenía más cosas ahí. Después de aumentar la fuerza de los mecanismos de subjeción, de los lanzadores de Spider-Man puede aplicar más tensión a la red de balancearse. Okay. Eso. Okay, tenemos 800 y tenemos más cosas. Perfecto, más adelante seguramente. Quiero ver el mapa, si me lo permites. Ahí está la tienda de cómics, acá hay un delito. Vamos al delito primero, obviamente. Para asegurarnos de reputación. Eso. Perfecto. Uy, después esto va a ser más rápido. Está espectacular esto. No, 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 no. Ahora se siente, de verdad, quizás en su momento lo critiqué demasiado porque no podía jugarlo bien este juego. Pero ahora se siente espectacular. Eso. Esos movimientos son de Spider-Man Shattered Dimension. Ok. Available units, please respond to a disturbing the peace situation. Suspects may be armed. Fellas, I got him! I'll remember this. Without the fight, just how bored I am. Skinny, ain't you? Esos. I'll get back to the action. I'll take you on any day. I think I made my point. Oh, that was fun. Let's do it again. I almost died just then. Oh, boredom. Oh, no. ¡No! ¡No! Los clientes de negocios han apagado a Spider-Man por mejoramiento no solo en las tasas de crimen, sino también en la economía local. Tenemos un reporte de un intento de B&E en progreso. B&E en progreso. ¡No! ¡Eso! 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 Estaba súper asardo que alguien nos pueda ver llegar a losodytesis a mí! Spider-Man muestra a ojo que no polvo es tan pequeño que escapa de cuenta que esuits. En su onda, perfecto Actroico, 3 Ganamos un logro hace un momento Así que estoy contento No era lo que esperaba, pero estoy contento Ok No le puedo meter más fichitas a esto Porque estamos en un nivel 3 Genial Vamos entonces a la... Ok Hay varias cosas, parece que Quieren que pelee con varias personas O que O sea Si me da puntos, espectacular Pero de que me hace perder tiempo Para continuar con la historia Me hace perder tiempo Está mucho más detallada que en el The Amazing Spider-Man 1 Y la cámara se queda fija Que es lo mejor Esto pudo haber sido un buen juego de Spider-Man De verdad Creo que pudo haber sido el mejor juego de Spider-Man Pero estaba ligada a Lo que ya sabemos La película Tenemos un distúrbido llamado de paz Estén listos para el lugar ¿Puedes llamar a la mujer a la que me amo, fat? ¡Eres un hombre muerto! ¿En el Uno? No Touch me, I'll break your face You wouldn't find a public service He he Sometimes I even impress myself I almost feel like a bully You have a 2-2-1-S Residential Over Go 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 The faces of residents No longer afraid to walk the streets Prove once again why he's Okay Actor oico Ya Bueno, ya tenemos la barra llena Pero Se supone que debería de bajar Si yo no voy E instantáneamente No, esto ya es mucho No, 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 no O sea No sé si me sirve para Obtener puntos Sí me sirve Pero me da poquito Así que Vamos Directamente a la Zona de guerra Vamos por Carradine Que se supone Que iba a salir En The Amazing Spider-Man 2 O la tercera Como parte de Cierre de arco Para El Peter Parker De Andrew Garfield Para darle un cierre A la historia de la muerte Del tío Ben A la historia de la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale, ¿y vas a countar eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Para! ¡Ah, por favor, Spider-Man! ¡Qué monstruo! ¡Qué un tan tonto! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas, cargobai! ¡No hay manera de dejarte matar a alguien más! ¡Ahí vas! ¡Spider-Man! ¡Helpme! ¡Pleeease! ¡Shut up or I'll shut you up! ¡Calma down, dammit! ¡I swear we'll kill the both of you! ¡I know, Uncle Ben! ¡Postitch comes first! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? ¡Para que se deshacen! ¡Para eso, psycho! ¡No! ¡Tienes que se deshacen! ¡Claro, jefa! ¡Claro! ¡Claro, jefa! ¡Claro! A ver... A ver... Y... ¿Dónde se fue? Detén el menor... El... El... Delito menor que se está produciendo. ¿En serio? ¿Quieres que abandone...? O sea, se contradece totalmente, ¿eh? ¡Opa! ¡Mira qué desgracia! Bueno, por lo menos obtuvo un cómic. ¡Ah! ¡No puedo esperar a leer la toda cosa! El cómic desbloqueado. Excelente. Bien. Bueno, eso anima a que pueda mantener esa barrita del acto heroico... A full. Yo creo. ¿Pero dar poco más hacia atrás? Ciudades son suces diorama ¿Nos?! ¡Ayúl me va a la parte de la puta gente! ¡Tu es rarajo! ¡Claro! ¡Sí! ¿De qué está pasando? Tengo que reportar un cuerpo muerto. Ok. Bien. Murió el ladrón así de la nada y no hay repercusión. Cuando lo hace. ¿Dónde has estado toda mi vida? Esto es lo que realmente ocurrió. Cuando aún era niño, comprendí la verdad. La vida no tiene sentido. La muerte es lo único que importa. Mmm. Es Cletus Casey. Él es tan loco como para ser el guasón de Spidey. El segundo guasón de Spidey. Porque el primero es el Duende Verde. Y está muy mal aprovechado el Duende Verde. Ahora que lo recuerdo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, nice! ¡Eso! Bien. Vamos por la tiema. Un acto heroico. No voy a poder cumplirlo. No voy a poder cumplirlo. Ahí va. Chegale. Tal vez sí. Tal vez no. Se perdió. Ok. Bien. Bienvenido. Esto se siente, Spidey. Así es. Así es. Vamos a casa. Quien a hierro mata bien. Veamos cómo... Le va a dar a entender. Qué es lo que sucedió. El hombre que mató a Uncle Ben está desaparecido. Pensabas que eso me daría un poco de paz. Pero no me siento paz. No estoy incluso cerca. ¡Ah! Ahí está. Mire como en el margo para ver la selección de trajes de Spidey. Ok. Un traje nuevo por cada misión. Bueno. Repite cualquier misión del juego mirando las fotos. Ok. Bien. Usa los dispositivos tecnológicos que recojas para... Bla, bla, bla. Ok. Ese sonido me recuerda mucho al de Assassin's Creed. Armario. A ver. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? The Amazing Spider-Man de 2014. Del juego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, saqué los pasos prohibidos, papu! ¡Ja, ja, ja, ja! El Iron Spider. A veces me imagino a mí mismo como un filantropo playable multivisionario que no olvida su deber como luchador del crimen. Primera aparición de Amazing Spider-Man. Esos pasos prohibidos. Está en nivel uno. ¡Upa! Claro, claro. Cada traje tiene su importancia. ¡Ah! Mira quién es. ¿Qué dicen? ¿Jugamos de nuevo a Spider-Man Shattered Dimension? ¡Ja, ja, ja! Anti-electro. Genial. Con fines del mundo. Sí, recuerdo haber leído este cómic. Está muy bueno. Esto es cuando se enfrentó a los seis siniestros de manera mundial. Estaba bueno ese cómic. Justiciero. Y el de The Amazing Spider-Man 1. Sí, vamos a usar los trajes. Vamos a usar el... Directamente el Iron Spider, pero... Esto es lo que me preocupa. Está en nivel tres. Y si yo me voy con este, está en nivel uno. Entonces soy más débil. Voy a ser más débil. Pero qué importa. Ahí está. Después volvemos para cambiarnos por cada... Por cada misión. El traje. A ver, qué tenés de ahí, Peter? Qué cómic es ese? Vamos a usar a Spider-Iron. ¿Por qué? No hay por qué. A ver. Vamos a buscar si podemos robar algo para llevar a Nueva York. Comida. Che, qué linda casa, loco. No hay por qué. Los trajes. No hay por qué. Eres en el caso de la policía. No hay por qué. 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 El K. escrito en bluid como el signatio. Los escenarios son tan gruesosamente, son incluso los operadores de los enfermos. Due a los letras y la horrible naturaleza de los escenarios, los autoridades están llamando este hombre el Carnage Killer. Los que alguien con información debería llamar a la policía. Este es Whitney Chang por la Daily Bugle News Network. Horrible. Pero al menos es finalmente terminado. El hombre que tomó a Ben de nosotros no va a malagrear a nadie de nuevo. Quizás ahora podemos seguir. ¿Peter? ¿Qué es lo que pasa? Aunt May, la verdad es que estoy feliz de que está muerto. Sé que eso es malo. Te acuerdas que un hombre malo no puede hurtar a nadie de los demás. Es diferente. Te acuerdas que un matrimonio fue traje para la justicia. No hay nada de eso. Sé. Es solo que... La parte de ti desea que eres el que hizo la justicia. Sí. ¿Acaso soy mala persona? ¿Por qué serías tu culpa? ¿Habías matado a ese hombre? No. Él era un crimen. Él se asociaba con personas malas. No es como si tuvieras ningún control sobre eso. ¿Qué podrías haber hecho? ¿Te encuentras mejor? ¿Dónde está él? ¿Por qué no lo detenemos? Ahora podemos mirar adelante. Pero no es como estar... feliz. Estarás feliz de nuevo, Peter. Te lo prometo. Qué pena. Bueno, finalizar conversación. Ustedes escuchan, Whitney Chang. Algunas personas se agradecen a la carnage killer. Pero sé cómo se sienten. No es igual que condonesse. No, ¿verdad que esta carnage persona está muriendo, no? ¿Quieres que estábamos tomando la calle, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y él será. Aunt May, ¿puedo abrir eso? Tenemos la noticia de una situación hostia en OZ Corp. Los hombres están tomando varios empleados a la punta. ¡Oh, no! La cámara de seguridad ha identificado al líder de la carrera como el criminal de carrera, Hermann Schultz. ¡Schultz! ¿Qué? Gwen, todavía está internado en OZ Corp. ¿En el oficio tan tarde? No, pero debería asegurarse. Es una buena idea. Siempre pensé que dos no deberían se separar. No esperes por mí. Siempre lo hago. ¿En qué momento se dejó claro eso de que habían terminado? Bueno, no te explica nada esto. 1200. ¿Alguien algo más baratito? Nada. ¡Todo por dos pesos, amigo! Quisiera. Quisiera eso. Ah, puedo correr, cierto. A ver, ¿no hay nada para robar? ¿De verdad? Vamos a repetir misiones. Ajá. Ajá. Tras el rastro de un asesino. No, creo que estamos bien. Son, entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce misiones. Ok, catorce videos. Este fue el segundo, así que, veamos cómo nos va. Asalto en Oscorp. Bien, para la próxima veremos qué sucedió en Oscorp, por qué Herman Schull está rompiendo con unos guantes de vibración atómica la compañía más grande de Nueva York. Pero antes... Es mi culpa que Schull se salió. Si le da a alguien... ¡No! No esta vez. Miren cómo estoy... Del traje, del traje. Está espectacular el trajecito. A ver, fuego. Saca a las personas de sus llamas. ¡Eso! El Iron Spider, les pidieron. Ahí está, les pidieron que tanto rompían los bolas. ¿Están contentos ya? Déjenme romper. Ok. Vamos a salvar. ¡Wup! Esas personas no podrán respirar por mucho tiempo. ¡Ahora! ¡Es difícil respirar! Ok, voy. ¿Dónde estás? Soy el mejor superhéroe, soy el mejor superhéroe. ¡Oh, Dios! ¡No me dejes morir así! Vamos. ¡No he visto nada tan heróico! No hay nadie por aquí. ¡Agua! Acuérdate que el traje no es tan poderoso. Ahí están. ¡Get me out of this oven! ¡Excelente! ¡That's some serious heat! ¡Someone, please help me! ¡Gracias! ¡No pudiera haber durado mucho más! Le daré a Spider-Man el beneficio de la duda. Tal vez lo quiere decir bien. Eso no cambia el hecho de que es peligrosamente incompetente. ¿Fallido? ¿QUÉ? No, 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 no. Está... ¿Qué es lo que hice mal? A ver... Ok. Vamos a hacer una foto de alguna situación por aquí. Ahí está. ¿Quién lo hizo esto es malo? Perfection. Un real sicko signs his work like that. Ok. Yeah. The home for troubled kids burned down. Someone had chained up all the fire exits. The windows had bars over them to keep people like me in. But I was already outside. I watched their eyes through the window as they realized they were trapped. All the kids who tortured me laughed at me. The teachers, guards, and doctors. Todos aprendimos mucho ese día. Especialmente yo. Ehm... Ese tipo está loco. Eficiencia. Vamos con eficiencia. La adquisición... No. La adición de un compuesto experimental aumenta la adherencia a las redes. Eso es. Muy bien. Ok. Entonces... Hagamos un acto heroico porque... Acá hay otro. Pero... ¿Por qué me salió mal? Es la pregunta. Vamos por las fotos primero. Para ya tener el lore del juego completo. Así es, Spidey. Recopa. Recopados. Si te estás preguntando... Matt, ¿por qué esta serie dura más y los videos de el 1 no duran tanto? Porque en el 1 todavía no entramos a lo que es... Las misiones secundarias de la ciudad. Así que cálmate. No se puede todo. No se puede todo. A ver. Che, que huele trasero que tengo. Jajaja. 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 Dileles cómo ser libre. Si claro. El anarquista violento. Ese es... Cretos Casey. Oh, ay, 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 ay. A golpear gente. A golpear gente. Te voy a golpear. Suspective burglary in progress. Stand by for location. Vamos a ello. Soy Spidey Ironclay. He partido. Thank you. For chenemy. Sike. Whoop. Are you just a scrawny kid, eh? Ah. I'm on to you. Come on. Show me what you got. Don't try that at home. Ah. Hey, Bald. Hey, you can... Well, well, I'm starting. I'm starting. I'm starting. Always feels good to take out the trash. No. 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 The happy faces of residents no longer afraid to walk the streets. Prove once again why he's called your friendly neighborhood Spider-Man. Sí, sí, sí. Dame mi barrita. Vamos al grano. Eso. Nivel heroico. 50p. Me dieron. Ah. Vamos a esta foto. Porque total. La barrita de la heroicidad. Siempre la voy a perder. Ah, ok. Entonces, ¿Dónde más? Por aquí. Bueno… I was maybe six years old. I saw a dog die after it got hit by a car. There was something in its eyes I couldn't look away from. What did it see while its life slipped away? I wanted to know. I had to know. My grandma was old. She was going to die soon anyway, so I just sped up the process, pushed her down the stairs. But by the time I got to her, she was already dead, so I decided I was just going to have to do it again. Oh, por Dios. Ok, para la próxima entonces ya hemos cumplido con varias cositas de aquí. Con las historias de fuego, sácalos del edificio en llamas. Se van a quemar. Soy Matt, espero que te haya gustado. Para la próxima continuaremos la aventura con el traje del sensual Spidey Iron. Saca los pasos prohibidos, Spidey. Buf. Subtitulado por Jhola Fortune. Saca los pasos de fuego.